¿Sabes quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2021? La serie coreana del momento está haciendo historia. Un pequeño mar por fin nació y se adueñó de todas las tendencias. Si te perdiste de lo mejor de esta semana, no te preocupes que ya tenemos para ti el Top Trends Viral de Trenzilla. Comenzamos este top con una noticia que dio muchísimo de qué hablar durante toda la semana. Pues ya se dieron a conocer las nominaciones de los Latin Grammy 2021, siendo Camilo el artista que se perfila como el gran favorito. Pues lidera la lista con nada más y nada menos que 10 nominaciones. Sin embargo, parece que J Balvin no estuvo para nada conforme con las nominaciones. Pues considera que la premiación no está respetando la música urana, a pesar de que él está presente en tres categorías. Por lo que llamó a los referentes del género boicotear a los Latin Grammy, algo que no le pareció a Residente. Quien a través de un video de Instagram que después borró, le dio con todo al reggaetonero colombiano. Diciéndole que si no tenía más nominaciones era por la calidad de su música, la cual comparó con un carrito de hot dogs. Balvin simplemente respondió diciendo que respetaba la opinión de Residente. Sin embargo, incendió la polémica aún más luego de promocionar su nuevo sencillo Sally Perrea Remix, con unas imágenes en donde aparece con un carrito de hot dogs. Y tú eres Team Balvin o Team Residente. Siguiendo con otra de las sorpresas que nos dejaron los Latin Grammys, fue la nominación de nuestra princesa del pop latino de Ana Paola, quien por primera vez entró en la lista de nominados por su más reciente disco KO, el cual peleará por el título de Mejor Álbum Vocal Pop, categoría en la que también compite con Andrés Calamaro, Camilo, Pedro Capó y Rey. Como era de esperarse, la cantante mexicana expresó en todas sus redes sociales la emoción por su primera nominación y posteriormente realizó una transmisión en vivo para compartir este momento tan especial con sus fans. Un logro muy merecido. Pero eso no es todo, pues la cantante también hizo arder las redes con el estreno de su último tema con el fenómeno pop jordano Issam Al Nahar. El sencillo Si tú vuelas ya está disponible en plataformas para adueñarse de tus playlists. Y por supuesto, ya nos está haciendo bailar a todos. ¿Tú ya la escuchaste? Y pasándonos al mundo de la pantalla, seguramente sabes muy bien que uno de los temas que dieron mucho de qué hablar fue el juego del calamar, la popular serie coreana de Netflix que trae a todos vueltos locos gracias a la perturbadora trama que mezcla juegos infantiles, dinero y una lucha por sobrevivir, la cual ha sido tendencia en todas las redes sociales. Y va camino a convertirse en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma, pues se posicionó en el lugar número uno en 90 países en tan solo 10 días de su estreno. ¿Crees que supere a Lupin y a la casa de papel? Pero eso no es todo, pues si tú como nosotros te mueres por ver una segunda temporada, te tenemos buenas noticias, ya que el director de esta serie declaró que aunque aún no tiene claros los planes para la nueva entrega, no está cerrado a la posibilidad y en esta ocasión le gustaría trabajar con todo un equipo de escritores. ¡Qué emoción! Y si de series exitosas de Netflix hablamos, no podemos dejar fuera al sol de México, pues esta semana tuvimos el primer tráiler de la tercera y última temporada de Luis Miguel la serie, en donde parece ser que el artista nos hará llorar y cantar. Este 28 de octubre podremos ver cómo Luismi intenta impulsar su carrera dentro de la música en inglés, con su romance con la cantante Mariah Carey y la manera en la que enfrenta su lado oscuro. ¿Qué te pareció el tráiler? Ya te mueres por verla también. Y por fin llegamos a la noticia que se rehúsa a abandonar lo más alto de las tendencias. Y es que este miércoles, Siddhartha utilizó su cuenta de Twitter para darnos la noticia del nacimiento de Mar, su primer bebé con la influencer más querida de México, Yuya. Inmediatamente los fans no tardaron en felicitar a la feliz pareja y de llenar las redes sociales con diversos memes y emotivos mensajes a la youtuber que vimos crecer a través de la pantalla. ¡Bienvenido, Mar! Y continuando con nuestros influencers favoritos, tienes que saber que esta semana Darian Rojas compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos en donde la pudimos ver en un estudio de grabación. Y aunque no dio muchos detalles de este nuevo proyecto, es obvio que se trata de una grabación musical o de algún doblaje. Cabe recordar que hace poco la creadora de contenido estuvo tras bambalinas en el concierto que J Balvin hizo para TikTok, por lo que muchos piensan que está más que interesada en el mundo de la música. Pero si creías que eso era todo sobre la TikToker que está rompiendo todas las barreras, te equivocas. Pues la influencer acaba de presentar su primer libro, Darian Rojas, de la fantasía a la realidad. Un proyecto autobiográfico de 165 páginas en donde la TikToker revela cómo pasó de trabajar de una oficina a ser una de las creadoras de contenido más destacadas del país. Sin duda un logro del que tiene que estar muy orgullosa. ¡Felicidades, Darian! Como pudiste ver, esta semana estuvo llena de noticias, desde lanzamientos musicales, influencers, avances de la pantalla y nacimientos que emocionaron a todo el internet. Si quieres seguir enterado de todos tus temas favoritos, comparte este video, corre a nuestras redes sociales y forma parte de la comunidad Trenciler.